Amigos, ¿cómo están? Yo soy Ángel y en esta ocasión les traigo parte de la discografía que tengo por ahora de los señores Rotting Christ, incluyendo un unboxing. Así que vamos a empezar rápidamente porque son cinco materiales muy, muy interesantes. Perfecto, vamos a empezar entonces, vamos a darles la vuelta. Vamos a empezar con el que va a ser el unboxing. Hacemos a un lado los demás. Este me acaba de llegar, lo conseguimos en la tienda Cygnes que está ahí en el Foro San Rafael, ahora conocido como el Foro 28, importado Season of Mist. Este sí es legítimo. No hay falla de que sea de alguna otra disquera o que sea bootleg. Vamos a darle un unboxing rápido, álbum Catatón Daimona Aeatoy. No sé si así se pronuncia, pero vamos a proceder a abrirlo. Así que vamos a ver qué contiene este material de una vez. Uno de los álbumes para mí más místicos de la banda Rotting Christ. Vamos a darle su bienvenida a los demás. Perfecto. Catatón Daimona Aeatoy. Increíble, increíble edición. Muy chingona el apartado de los demonios que tenemos en la parte de adelante. En la parte de atrás tenemos el listado de canciones, junto con el logo de Season of Mist. Vamos a proceder a abrirlo. Increíble. El disco, vamos a darles la vuelta. Bueno, primero la parte de atrás. Perfecto. Catatón Daimona. El álbum, el disco, la impresión increíble. Está muy, muy chido. Tenemos de este lado los créditos. Vamos a sacar el booklet. Viene pegado. Porque está nuevo. Qué diablos. Vamos a proceder a sacarlo a la chaira por atrás. Ah, no. Sí viene muy pegado. Ahí está. Ahorita lo volvemos a armar. Perfecto. Catatón Daimona. ¿Qué traemos por acá? Muy bien. Como el video que nos presentaron en aquella ocasión. Yumen Shivalva. Increíble, increíble. Rola. Está muy chido el arte. Cada tema ilustrado con un diferente, no sé si me equivoco, un diferente demonio. Diferente ser extraño. Quiero creer que alusivo a cada tema. No estoy seguro, pero está muy chingón el arte. Increíble por parte de Rottencrest y este arte está muy, muy chingón. Algo, un disco muy sencillo. Nada muy elaborado. De esta parte, tengo entendido que también salió unos box set. Pero este es la edición puro Jewel Caste. Un disco bastante, bastante sencillo. En su diseño y en su arte. Perfecto, vamos a proceder con el siguiente material. Siguiente material es una edición, también Season of Miss, pero licenciado por Scary Crow, una disquera mexicana, disquera nacional. Tenemos por este lado Lucifer Over Athens, grabado en el 2013, si no me equivoco. Así es, en el 2013. Este es un en vivo doble, puro audio, no hay DVD. La impresión de este material está muy bien hecha por parte de Scary Crow. Está interesante. Los colores muy, muy bien aplicados. Un color sepia, bastante agradable. Increíble, increíble el arte. Vamos a ver qué trae adentro. Tenemos a los integrantes, obviamente a las mentes maestras de este lado, de los señores Rothenkreis. Muy, muy chido. Vamos a ver. ¿Qué tienen de interesante estos materiales que les voy a presentar de ahora en adelante? Que están firmados por toda la banda. Bueno, sobre todo importante por Saki y Temis. Y fueron firmados en el año 2019, cuando se aventaron su gira por México, pero esta fue en la Ciudad de México. Los señores de Chamuco Productions fueron los encargados de traer a la banda y realizar una firma de autógrafos en un hotel. Para convivir con ellos un rato, tomarnos fotos y salir suertudo si llevabas algún material, te lo firmaban. Eso fue una cosa increíble por parte de Chamuco Productions. Entonces, esta es una de las cosas que les quería mostrar. Que están firmados por Rothenkreis. Como les decía, es un disco, un concierto doble, puro audio. Y tenemos aquí agradecimientos. Más bien, sobre todo, las grabaciones, los integrantes y a donde fue grabado. Está bastante completo este concierto. Bastantes canciones. Muy bien. ¿Qué sigue? Rituals. Increíble material discográfico de los señores mencionados anteriormente. Igual, mismo, mismo acto. Por cierto, este disco es de Silphorium Records, una disquera colombiana. Igual es Season of Miss, pero Silphorium Records, disquera colombiana. Igual, muy buena impresión, buenos colores, buena carga de color. Aquí, pues, lo firmaron en color negro. Pero igual se alcanzan a apreciar sus firmas. Muy bien. Está bastante interesante este álbum. Si no lo conocen, dense la oportunidad de escucharlo y empaparse un poquito de la música de Rothenkreis, si no los has escuchado. Tenemos de este lado las letras. Un montón de letras diferentes, porque este álbum fue interpretado en diferentes idiomas. Entonces, con algunos invitados. Así que, está muy, muy chido para mí. Igual, puras, puras canciones. Nada de fotografías de la banda. Salvo este pequeño arte que tiene ya al final. Y es todo lo que tenemos, más que el nombre de Rituals, al final del bucle. Perfecto. Pero, atrás del disco, no tenemos absolutamente nada más que un símbolo, algo extraño. Pero, de ahí en fuera, eso es todo por parte de este material. Escúchenlo, Rituals. Muy, muy buen álbum. Continuamos rápidamente con este álbum también increíble de Rothenkreis. Aéalo. Álbum increíble. Sonido bastante fuerte. Lanzado en el 2015, si no me equivoco. Quiero que vean la edición. Cómo se levanta la tapa desenmascarando a este guerrero. Está muy, muy chingona la edición. Es una edición Digipack. Tenemos de este lado el nombre de Rothenkreis. Tenemos acá el nombre, perdón, el rostro de este guerrero. Esta es una edición doble, igual Season of Mist importado. Por este lado tenemos el álbum. Una pechera, un escudo, un traje del guerrero. De este lado tenemos el disco 2, el DVD. Que trae un concierto, trae fotografías. Y cómo se grabó precisamente este álbum. Está muy, muy, muy interesante. También creo que lo pueden encontrar en YouTube. Está muy chido el arte. Season of Mist. Manejan el mismo arte, que es como un ojo. Ambos, ambos discos. Si de este lado no hay mucho, igual el mismo escudo con esos emasos. Igual, de este lado Aéalo, con el ojo y la estrella invertida. Igual, firmado por toda la banda en ese entonces. Las firmas más importantes. La de el vocalista y su hermano el baterista. Está muy chido. Así que esto es todo lo que trae este álbum Aéalo. Perfecto, está muy interesante también, muy chingón. También dénse la oportunidad de escucharlo. Se ve que aquí se mancharon sus deditos a la hora de firmarlo. Pero bueno, ya es otro detallito más muy interesante. Y vámonos ya con el último material, para no hacer más largo y extenso este video. Estamos hablando de Heretic. El último material discográfico lanzado en el 2019. Igual, nuevamente por Season of Mist. Tenemos en esta ocasión la edición box set. Un pequeño box set, ya que salió uno más grande. Con disco, con viniles y con, creo que hasta con veladoras. Y venían en una caja de madera. Entonces, esta es una edición pequeña, box set pequeño. Pero muy interesante también. Trae el arte bastante desgarrador que presenta Rothenkreis en esta ocasión. De este lado tenemos el nombre de la banda en un color metálico. Junto con el nombre del álbum. Heretic, The Heretic de este lado. Lo que contiene, todo lo que contiene este pequeño box set. Pero ahorita lo vamos a ver. Y de este lado las canciones con un bonito arte increíble también. Muy, muy colorido. Season of Mist. Vamos a abrirlo rápidamente que trae. Trae una muñequera muy curiosa. No soy fan de las muñequeras. Pero esto es lo que traía este paquete. Con, pues lo que viene siendo un parche pegado. Con el nombre de Rothenkreis. Es todo que trae la muñequera. Otra cosa interesante es el parche que viene de Heretic. Increíble parche. Muy bien hecho. La calidad es impresionante. Con el nombre de la banda atrás. Y el nombre del álbum adelante con las cruces invertidas. Está impresionante. El detalle que trae este parche. Obviamente este es un parche importado también. La calidad es impresionante también. Vamos a ponerlo de este lado. ¿Qué más trae? Un pequeño póster. Obviamente en condiciones que no deberían de venir todo doblado. Pero pues no hay otra manera de que se pueda meter en ese box set. Ni de que nos los puedan entregar de una manera sin que esté doblado. Que venga como en rollito. No sé si se alcance a apreciar esto. Está muy chiquito el lugar donde estoy. Pero aquí está un poquito de... No, no se ve ni madres. Vamos a hacerlo para atrás a ver cómo se ve. Ahí está. Perfecto. Está muy chido el póster. Inclusivo a lo que es la portada del álbum. Está muy, muy chingón. Excelente impresión. Excelente calidad. Así que vamos a proceder a medio doblarlo. Para continuar con este video. Bueno, ¿qué más trae? Vamos a ver por último el disco en una edición Digipack. Como es la portada del álbum. Esta es una segunda portada. Pero creo que me gusta más esta. Así que esta es la portada que viene por The Foul. Igual tenemos acá las canciones. Nombre de la banda, del álbum y su código de Season of Mist. El disco también está muy, muy interesante. Muy chido el arte. Se ve increíble. La impresión es bastante fantástica. Nada, nada que pedirle ni quejarnos de Season of Mist. Así que vamos a sacar el booklet. Que también tuvimos la oportunidad de que nos firmaran. Aquí están las firmas de todos los integrantes. Perfecto. Un día, un día muy, muy chingón. Que va a ser difícil que mucha gente olvide. Así que pues vamos a continuar a mostrarles el arte que trae adentro. Está muy, muy chido. Está muy, muy chido. Está muy, muy chido. Un booklet bastante choncho, si no me equivoco. Es de 24, 24 páginas. Sí, 24 páginas. Está interesante. Muy bien diseñado. Muy bien cargado de color. Como nos gusta. Está muy, muy chingón. Está muy interesante. Si no conoces la banda, date la oportunidad de escucharla. De escuchar cualquiera de sus materiales que te acabo de mostrar. Y pues escúchala nada más. Escúchala. Escucha cosas diferentes. Eso es lo que vamos a estar diciendo constantemente. En la página y aquí en los videos. Escucha cosas diferentes. No te quedes siempre con lo mismo. Conoce cosas nuevas. Cosas raras, extrañas. Porque es interesante. No sabes con la banda que te puedes topar. Y te va a encantar sin saberlo. Entonces. Escucha a Rotten Christ. Es una banda que maneja temáticas muy, muy interesantes. Así que. Este fue el último material que tengo por ahora de Rotten Christ. Que más hubiera querido que me firmaran este. Pero pues lo acabo de conseguir. Así que. Pues así quedamos con este video el día de hoy. Suscríbanse al canal. Compartan con sus amigos. Me encuentran en las redes sociales como Memes de Metal en Instagram y Facebook. Yo soy Ángel. Y nos vemos la próxima.